¿Dónde está el Corillo de Arecibo? ¿Dónde están los yacos de Puerto Rico? Todavía parece que fue ayer, aquella noche llena que el motel. Tú me pediste que te haga mujer, mi mujer. Sé que tampoco así se te ha admirado, porque la pasamos juntos muy desvaciado, para hacerme el aire del sitio dañado, entregado, tú y yo sudado. Te metí con la pata, busca WhatsApp. Oiga, decía que le dé duro por detrás. A mí sabe si quiere más si te gusta. Dame un poco más, mami, que me hace vueltas. ¿Quién pretende? Si ahorita tú estabas nerviosa, cara de vuelviste loca que echa vienda. Esa chica no se cansa, era calladita solo de apariencia. Todavía parece que fue ayer, aquella noche llena que el motel. Tú me pediste que te haga mujer, mi mujer, mi mujer. Se quedando fuerte y se te ha olvidado, porque la pasamos juntos muy desvaciado, para hacerme el aire del sitio dañado, entregado, tú y yo sudado. Si mami tú te envuelves, no me culpas que a mí te enchules. Dice el amor la noche, como nunca te lo había hecho antes. Si mami tú te envuelves, no me culpas que a mí te enchules. Dice el amor la noche, como nunca te lo había hecho antes. La enojo yo, la abrazo yo, la beso yo, la pierdo yo, y la yaqueo yo, la hago soñar yo, la acaricio yo, la envuelvo, ni como yo, ninguno como yo, la hago el amor yo, solo la toco yo, la sigo yo, y el que la mordió, en el cuello, ese fui yo. Y le hablo, a mí yo, le digo, y si me siento, como le digo, vuelvo y le hago el amor yo. Dice mami tú te envuelves, no me culpas que a mí te enchules. Dice el amor la noche, como nunca te lo había hecho antes. Si mami tú te envuelves, no me culpas que a mí te enchules. Dice el amor la noche, como nunca te lo había hecho antes. Nadie, todavía parece que fue ayer, aquella noche y en aquel motel, tú me pediste que te haga mujer, mi mujer, mi mujer. Se quedao poco a ti se te ha olvidado, porque la pasamos juntos, mi demasiado, la tuve la que desistió dañado, y entregado, tu y yo sudado. Jajajaja. Guajajaja. 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 No. Marcia. Guajajaja. Gracias.